Bienvenidos a un nuevo video de Crack Deportivo Noticias, Johnny, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Dami, muy buenas tardes, ¿cómo va? ¿Todo bien, vos? Todo tranquilo, empezando ya a sufrir, ya cada vez queda menos. Cada vez queda menos, pero estoy muy contento con el tema mercado de pasos, de verdad te digo. Porque hay muchos nombres, tenemos mucho movimiento, tenemos mucha tarea por delante, se están dando todos los nombres que nosotros venimos diciendo, ¿no? Va corroborando la información, no para sacar chapas, sino que esto hace que nosotros confiemos cada vez más en las fuentes que nos pasan los nombres que están buscando. Siempre hacemos la misma saludada, gente, no se enoje si después los jugadores no llegan. Y después va un equipo y el jugador le dice, no, no quiero jugar en tu equipo, ¿qué culpa tenemos nosotros? Lo que nosotros tenemos es que el equipo lo va a ir a buscar. Después, lo que pasa con el jugador, con el representante, ya muchos no podemos manejar. Pero bueno, los nombres están arriba de la mesa, son los que se vienen dando, son muchos de los que nosotros venimos contando hace tiempo, además que los equipos están mirando, la verdad que por eso estamos muy contentos. Aparte, también estamos contentos, Johnny, por la recepción del público. Cada día vamos creciendo muchísimo. Cuántos comentarios hay en los videos, encantados, tratamos de saludar a todos, nos piden saludos, espectacular. La verdad que la recepción de la gente es extraordinaria. Pero bueno, hoy nos toca el mundo River. River que se prepara para ser campeón, solamente lo dijimos en la relación, antes quiero escuchar también un poquito lo que viste el otro día, pero ya pensando en San Lorenzo. Pero River, la verdad que solamente está esperando a ver cuándo es la fecha para levantar la copa o para festejar. Lo venimos diciendo hace tiempo, ahora ya directamente con los puntos. Así que bueno, vamos a meternos un poquito en el equipo que va a presentar Demichelli para jugar el clásico, que ahí puede ser campeón, tendrá que esperar igual, pero puede ser campeón en esta fecha. Y después con lo que venimos diciendo, mercado de pase tenemos Johnny hoy para ser dulce. De todo tenemos hoy, de todo tenemos. Tenemos, vamos a empezar a enumerar, jugadores borrados, por nombres importantes. Un jugador de River que lo quieren los tres grandes del fútbol argentino, que resta. ¿No? Pues Boca y River lo dejamos aparte siempre cuando nosotros hacemos lo mismo, estamos hablando de los otros tres. Tenemos a un jugador que lo viene a buscar un equipo importante de afuera, de Europa. Tenemos un jugador, yo no sé, en otro momento te hubiese dicho el hincha de River, River, con el nombre que vamos a dar, está totalmente enloquecido. Hoy no sé, pero que puede llegar a River, un 10 que puede llegar a River, no sé, en este contexto no lo sé. Y dos ofrecidos en un lugar donde River está buscando, casi digo Boca porque está Boca también en el medio de uno de ellos, porque también está negociando. Así que tiene que ver con Boca, tiene que ver con un puesto donde River quiere reforzar. Hace bastante tiempo, ya hay de Michele y lo tiene como prioridad. Así que, ojo. Y no es Colidio. Y no es Colidio. No es Colidio. Porque ya sabemos. Ya ha avanzado Colidio. Si querés, Johnny, también después damos un apartadito de Colidio también que tenemos información como venimos contando hace tiempo. Pero bueno, hay un montón como verán, gente, así que no vamos a hacer más preámbulos. Primero que nada, agradecerles, como ya dijimos en el comienzo, seguimos sumando muchísimo. Hay muchísima gente que se va sumando, otras que son asiduas en lo que es mirar todos los videos. Por eso le pedimos, hoy justo estaban mirando estadísticas y hay 53.000 personas que ven todos los videos. Pero tenemos 11.000 y pico de suscriptores. No me da la cuenta. Así que, gente, los 40 y tanto que quedan, que miran todos los videos que no son usuarios con el suscribirse. Cuenta de suscribirse, ¿sabés qué? Nosotros con 50.000 de suscriptores hacemos tragos. O sea, ya hemos muchísimo con lo que estamos haciendo. Imagínate con 50.000. Así que, suscríbanse. Denle me gusta, como siempre, al video que nos ayuda muchísimo. Y ni hablar en el comentario. Aparte, el comentario nos acerca con ustedes y nos encanta. Así que, suscríbanse también. Bueno, ahora sí, Johnny. Vamos a meternos con todo lo que hemos vendido que tenemos en el día de hoy. Arranquemos con el equipo. Un equipo que, además, puede gritar campeón esta fecha. Sí, podemos decir el equipo del campeón. Y, ¿por qué lo digo? No por esto que puede ser y dar la vuelta, sino que es el once ideal de De Michelis. Me parece que termina siendo hasta redondo para De Michelis su primer torneo. Dar la vuelta en el nuevo Monumental. Porque también eso es el dato color que va a tener este título de River. Que va a ser el título con el nuevo estadio. Más allá de que sea el Monumental. Sabemos que ha cambiado mucho de los trabajos que se han hecho en el último tiempo. Y, por eso, De Michelis tiene para el Clásico el once de gala, podemos decir. O el once que sale de memoria. Y que, seguramente, sacando algún refuerzo que pueda venir, esté jugando el primer partido de los octavos de final de Copa Libertadores. Que es con Armani en el arco. Casco, justamente, Pablo Díaz. Después, González Pires, junto con Enzo Díaz. Aliendro, Enzo Pérez. Nacho Fernández, De la Cruz. Y, en la delantera, Beltrán, junto con Barco. Más allá de que estaba, a ver si volvía o no, Solar. Y que ha cumplido la fecha de suspensión de Michelis. Confiando en el once que lo trajo hasta acá. Y que tanta diferencia le ha sacado al resto. Y no por algo puede gritar campeón ya en cuatro fechas. Después quedarían cinco. Cinco fechas antes. Así que, habla por sí solo. Que, obviamente, que este equipo sí se tiene que reforzar pensando en Copa Libertadores. Lo ha demostrado en que el campeonato, con el equipo que tiene, le alcanza. En Copa Libertadores, más allá de algunos buenos partidos que ha tenido. Le falta dar el salto de calidad para pelearle a los equipos brasileños. Pero, más allá, más, principalmente de el recambio y jugadores que realmente le peleen el puesto al titular. Porque lo hemos hablado de que cuando faltan dos piezas, ya empieza a resentirse el equipo. Entonces, me parece que ahí es donde está apuntando Martín de Michelis y Jorge Brito en el mercado de paz. Sí, sí, tal cual comparto. Ciento por ciento para el mercado local, le alcanza y le sobra. Para el mercado internacional, creo que tiene que agregar una cuotita más de jerarquía. En algunas posiciones muy puntuales que ahora vamos a estar contando nombres justamente para eso. Pero, bueno, antes de meternos a las posibles llegadas, Johnny. ¿Te parece hablar un poco de también lo que vendimos que son salidas o posibles salidas del equipo? O hasta diría también hasta un borrado que aparece por ahí con nombre bastante importante, ¿no? Sí, vamos por los dos lados. Uno que lo puede sentir mucho Martín de Michelis en el equipo porque recién lo dábamos en el once titular. Y el otro porque el año de Michelis lo pensó con él en la cancha. Después, claro, está. Ya ha pasado cosas en el medio que hacen que esté en la lista de borrados, además, por los refuerzos que van a venir. Estamos hablando de David Martínez, que finalmente se recuperó de la lesión, de la operación esa en la rodilla que le han hecho. Ya hace varias semanas se viene entrenando a la par del grupo y a pesar de que le faltaba un central, de Michelis dijo, todavía no jugás conmigo. Y esto hace que lo mande a reserva directamente a jugar. Llama la atención porque no muchos jugadores que volvieron de lesiones pasaron por reserva. Sacando Craneviter, después el resto no lo he visto pasar justamente por una categoría menor. Lo de Craneviter se entendía también porque necesitaba jugar y necesitaba agarrar el ritmo, además del fútbol argentino, que era otra cosa. Pero lo de David Martínez sorprende porque era la primera opción que tenía de Michelis cuando llegó y que con el correr del tiempo fue perdiendo terreno. Además, la última imagen de Martínez en River no ha sido buena. Recordemos cómo ha sido el último tramo de Martínez con Marcelo Gallardo, que no ha sido bueno. Y que a esto se le suman los refuerzos que van a venir, porque estamos hablando de Ramiro Funes Mori. También hay que ver lo de Bocel y alguna otra opción que también está dando vuelta, que lo vamos a estar diciendo. Y que el jugador, hasta parte de la representación del jugador, sienten que hay como un ciclo cumplido que necesita cambiar de aire. Y en el medio aparece nuevamente Cerro Porteño. Así como apareció en enero que lo daban casi cerrado en Paraguay, el representante salió a decir no, se va a quedar. Porque justamente ahí todavía se está recuperando la lesión. Veremos si Cerro Porteño nuevamente avanza para quedarse con David Martínez. Y el otro sí es alguien que le va a doler a Martín de Michelis perderlo porque es un refuerzo él. Más allá de que no vino con de Michelis, fue él el que lo potenció. El que hizo que hoy en día se esté hablando hasta ser citado en la selección argentina. Y que le ha encontrado la posición. Y hasta ser socio de Lucas Beltrán. Estamos hablando de Ezequiel Barco. Barco, sabemos que River lo va a comprar. Va a hacer la derogación de dinero de 7 millones de dólares. Pero hay que ver si se queda en River porque desde Europa están golpeando la puerta. Hablábamos hace un mes atrás, más o menos tres semanas, del Sevilla. Ahora el que lo tiene en carpeta es el Ajax de Holanda. Que también empieza a mirar a Ezequiel Barco. Y poderle cumplir el sueño de que fue en Europa. Que él siempre lo ha manifestado. Que es una cuota pendiente que tiene. Así que va a estar pendiente a lo que puede ser el futuro de Ezequiel Barco. Y te sumo uno más. Que lo hablamos en el título y que no te lo decía yo. Es un jugador que puede ir y puede reforzar a cualquiera de los tres grandes. Porque los tres lo quieren. San Lorenzo fue el primero que mostró interés. Tanto el jugador no le convenció. Dijo prefiero ir a otro lugar. Y ahora aparecieron los dos de Avellaneda. Principalmente Racing. Pero sé que Independiente también levantó el teléfono. Así que están los tres pendientes en ver cuál va a ser su situación. Que es Matías y Suárez. Suárez también aparece en carpeta tanto de Racing como de Independiente. San Lorenzo lo sondeó ya hace un tiempo atrás. Y están pendientes de ver si va a salir de River. Y si sale. Si elige o no regresar a Belgrano. En caso de no ser opción Belgrano. Están dispuestos. Tanto Racing como de Independiente. A hacer una oferta importante al jugador. Para que terminen siendo refuerzos. De Racing para Copa Libertadores. Independiente. En esta resurrección que busca ser caballero y Sienlinski. En este presente que tiene el Rojo. Bueno claramente el apellido de lo que nombrás. Que más le dolería a Demichelis es Barco. Suárez creo que a todo el mundo River le duele. Pero le duele más que en el último tiempo no ha estado. En condiciones para jugar. Lo que estamos hablando sin duda si él está en condiciones de ser. Yo me arriesgo a decir el mejor jugador del fútbol argentino. Por clase, por característica, por forma. Es un fenómeno. Pero lamentablemente la rodilla lo tiene a maltraer. Y lo ha martinado muchísimo. Fijate que hay partidos que ha entrado 15 minutos. 10 minutos de hecho goles y la diferencia. Mirá lo que es Matías Suárez sin estar al 100% de lo físico. Así que fíjense lo que es él. Pero bueno. Buena información de Johnny que le voy a agregar. Ahora sí posible salta. Un poco de lo que hablaba Johnny del tema defensivo. Que tocabas un poquito con David Martínez. Acá River es una de las prioridades grandes que tiene en el mercado de pases. El tema de centrales principalmente. Aunque también busca un lateral por derecha que nosotros lo hemos dicho. Que ya lo hemos tocado en otros videos. Hasta la misma reacción conté lo de Eric Mesa. Que estuvo el otro día en cancha con Colón. Pero principalmente busca centrales. Funes Mori está abrochado. Bocelli está al caer. Aunque se dilate un poquito la situación. Pero está al caer. Y River no se queda con eso. Y en el mundo futbolero. Ante estas circunstancias. Sin hablar en el mercado de pases. Cuando se entenan que en este caso River está buscando en una cierta posición. Aparecen los representantes. Los intermediarios. Y ofrecen muchos jugadores. Ofrecen. De acá vamos a dar el apellido de dos. Que han sido ofrecidos al mundo River. Uno. Ya es conocido. Nosotros también hace tiempo lo venimos contando. Pero porque River lo está siguiendo. Ahora había minorado un poquito ese tema. Porque ya tenía a Funes Mori. Y hay que ver qué pasa con Bocelli. Pero desde la representación dijeron. Che acerquémoslo. Después del interior de River. Acerquémoslo nosotros. A ver si están interesados ahora. Porque viene de ser campeón en Colombia. Y porque quieren dar ese salto de calidad para el chico. Para lo que viene. Es un jugador de selección colombiana. Estamos hablando de Linás. Ya es un apellido conocido. Un apellido que River hace tiempo viene siguiendo. Y mirando. Unas características te diría. Bastantes parecidas a la que tiene Bocelli. Tal vez un poquito más alto. Y más férreo en la marca. No tanto con salida. Pero más o menos que van por ese lugar. Así que es uno de los ofrecidos. Que ha tenido River en estos últimos días. Y el otro. Que también es central. Del fútbol argentino en este caso. Por el cual Boca está negociando. Pero yo no sé si Boca lo va a terminar cerrando. Por el interés que tiene el jugador. Entonces dijeron. Vamos a acercarlo a River. A ver si hace una oferta mejor. Viendo el contexto que están viviendo hoy en día. Que es Lautaro Gianetti. El central de Vélez. Si bien es una realidad. El jugador tiene ganas de terminar este año. Para acomodar un poco a Vélez. Y salir de este momento malo. Que está viviendo el conjunto de Liniers. Desde su entorno. Y desde el club. Además no ven con malos ojos una salida. Para que le ingrese dinero. Y así poder incorporar Vélez. Entonces. A partir de eso se abre la portita. De que es ofrecido a River. Y que River lo están analizando. Obviamente porque es un chico de experiencia. Ha sido capital muy joven de Vélez. Pese a que ha tenido jugadores importantes adelante. Así que lo están analizando. Y el tercero. Esto sí. Por eso decía en el arranque. En otro momento. Claramente el hincha de River. Se rendiría a sus pies. Estaría diciendo. Estoy seguro en los comentarios. Que venga ya. Tráiganlo ya. Brito. Hacelo tuyo. De Michele. Llamalo para que venga. Hoy no sé si están así. Aunque no deja de ser un nombre. O un apellido tentador. Para que pueda vestir la camiseta de River. Estamos hablando de Juan Fernando Quintero. Actualmente en este momento. Quintero acaba de quedar libre. En Junio de Barranquilla. Por un conflicto que ha tenido con el entrenador. De aquel equipo. Y quedó en libertad de acción. Por ende. Si River lo quiere. Levanta el teléfono y le dice. Tengo para darte esto. ¿Querés venir? Y yo creo que en 10 minutos se ponen de acuerdo. El tema es que están en River. Analizando otras opciones. De medio de campo hacia adelante. Desequilibrantes. Para ver si pueden incorporar. En el caso de que no prosperen esas negociaciones. Que River tiene en la cabeza. O que algunos se están llevando adelante. Quintero vuelve a ser una opción. Para que vuelva River. Para que vuelva a vestir la camiseta de River. Y para que sea refuerzo de River. En este caso también entendiendo. La posibilidad de traerlo libre. Que se haga una facilidad mucho más grande. A la hora de la negociación. Así que veremos. Lo cierto es que aparece en carpeta. A partir de esta posibilidad. Que surgió en las últimas horas. Johnny. Con esto cerramos el informe del día de hoy. Gracias gente. Como dijimos en el comienzo. Suscríbanse. Activen la campanita. Denle me gusta. Comenten como siempre. Que leemos todo. Abrazo. Y mañana seguimos con más. ¡Gracias! ¡Gracias!